¡Qué bonito! ¡Es que el santo suena un río! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Eso! Oye, quiero ver a la gente más alegre Como dice, dale, dale todo blue Todos juntos, ¿ok? Para ustedes queridos, amigas ¿Cómo crees que yo siga a vivir sufriendo? Todo lo que pasó, olvídalo ¿Cómo dice? ¡No se escuchan! Y vuelve a mí, junto a mí Solo en las noches, mi amor, que yo te encuentro Pero la vida sin tu amor no es amor ¡Y dice! Ay, amor ¡Sí! Y vuelve a mí, junto a mí ¿Cómo? Lloré por ti ¡Solo mujeres! Lloré por tu amor ¡Ay, amor! Vuelve a mí, junto a mí Lloré por ti Lloré, lloré ¡Cómo dice! Lloré por tu amor ¡Qué bonito! Ay, amor Vuelve a mí, junto a mí ¡Cómo! Y las palmas arriba Las palmas arriba ¡Cómo dice! ¡Eso! ¡El que no canta es aburrido! ¡Quieres escuchar a la gente a leer! ¡Con las chelas arriba! ¡Eso! ¡Con las chelas arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito, chicos! ¡Para todos juntos! ¡Cómo dice! ¿Cómo quieres que yo siga a vivir? ¡Todo lo que pasó, olvídalo! ¡Usted! ¡Ay, amor! ¡Vuelve a mí! ¡Junto a mí, hermano! Lloré por ti ¡Cómo dice! Lloré por tu amor ¡Ay, amor! ¡Vuelve a mí! ¡Junto a mí! Lloré por ti ¡Lloré, lloré! ¡Sí! Lloré por tu amor ¡Ay, amor! ¡Vuelve a mí! ¡Junto a mí! ¡Y la vueltita! 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 ¡Y ese es tu grupo! ¡Tres! ¡Todo Blue! ¡Como dice! Lloré por ti ¡Como dice! Lloré por tu amor ¡Ay, amor! ¡Vuelve a mí! ¡Junto a mí! Lloré por ti ¡Lloré, lloré! ¡Como dice! Lloré por tu amor ¡Ay, amor! ¡Vuelve a mí! ¡Junto a mí! ¡Lloré por tu amor! ¡Aplausos!